¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Espero que estén a tu adicina madre Pues aquí estamos nuevamente para hacer un nuevo video En esta ocasión tenía pendiente de mostrarles las adquisiciones que hicimos durante el mes de junio Como lo hemos venido haciendo mes con mes También, como ya les hemos dicho, este no es un canal de opinión y de reseña, ni mucho menos Simplemente es como si fuera una reunión de amigos Que estamos haciendo unas cervezas, platicando y les estamos recomendando discos Y pues bueno, esto es lo que quiero yo aquí recomendarles Para quien le interese, le quiera dar una escucha, adelante, para eso es este video Pues bueno, aquí tenemos aquí mi camiseta oficial de Ereshkigal, de su participación en el Steelfest Aquí vemos que tiene el logo del festival Aquí la parte de atrás viene el logo de Ereshkigal y las bandas que participaron en el Steelfest Y pues bueno, aquí la tenemos Si les interesa, esto no fue regalo, ni mucho menos Se compró directamente a mi brother Jonathan de Ereshkigal Hay contacto en sus redes sociales, en las Armedo Records, que por ahí le quedan algunas También hay una versión de manga larga, pues si les interesa y les agrada Ahí está disponible con el buen Jonathan Y bueno, sin más, pues vamos a empezar Con la primera recomendación Desde España tenemos a Dolorosa Con su disco Summoning Ancient Blackness Que fue lanzado por Amor Frati Productions en este año Y aquí lo tenemos Es un one man band Es su primer trabajo Y no por su primer trabajo, quiere decir que esté improvisado Ni mucho menos Es un trabajo bastante sólido Oscuro, feroz A paso, medio, algunas veces Y luego le mete también velocidad La verdad, bastante, bastante bien El trabajo que hizo Dolorosa Un one man band Que se hace llamar Dolor, precisamente De España Viene el disco con su póster también Y viene con su bucle de tamaño media carta Aquí lo podemos ver Que viene la letra de las canciones Y algunos por ahí Algunos dibujos Y en la parte de atrás Pues viene lo que es la foto Del único miembro Que es one man band Que se llama Dolor De España Y algo característico también Las voces Las voces vienen desde voces Culturales, cavernosas Hasta medio Chillantes también Pero tiene unos pasajes Muy interesantes Que fueran como Si fueran unos discursos Que estuviera susurrando A voz media baja Que la verdad Que le da un matiz Bastante atmosférico Bastante tétrico A este disco Dolorosa Ampliamente recomendado Black Metal Desde España Salió en este En este mismo año Por Amor Farty Productions Se recomienda ampliamente Y aquí les dejamos Un extracto Para que lo vean El siguiente disco es un proyecto internacional Conformado por gente de Estados Unidos De Marecogitum Formado por gente de Wolveness De Bélgica Y por mi amigo Danny T Vocalista de Los Males del Mundo Y estamos hablando Ni más ni menos Que el nuevo disco de Akatexis Titulado Imerz Aquí lo tenemos También este salió Por Amor Farty Por Amor Farty Productions En este En este mismo año Creo que hace Dos o tres veces Que salió Aquí lo tenemos Es un disco Que Gateful Que se abre Aquí viene Se abre de esta manera Y viene aquí Lo que son Los créditos De Del disco Y el vinil Viene presentado En un vinil Color rojo Transparente Que se ve muy Muy bien Aquí lo tenemos Y que nos presenta Akatexis Pues bueno Viene siendo una especie De black metal Con ciertos pasajes Melancólicos Que te generan Dolor Tristeza Pero violencia A la vez Y también con Cierta oscuridad Que le da Todo el disco Y pues bueno Está mucho en la línea De lo que viene siendo No digo que sea Lo mismo que Males del Mundo Pero de este tipo De black metal Atmosférico La verdad Bastante Bastante bien hecho Y pues ampliamente Recomendado Algo Interesante de este disco Es que Dura casi 50 minutos Y son únicamente 4 canciones Entonces si me generan Lo largo de las canciones Pero son La verdad Bastante Te da tiempo Para que vayas Involucrándote En cada canción Y vayas Introduciéndote En la propuesta Que te hace Akatexis Un black metal Atmosférico Bastante disfrutable Denle su escucha La verdad Vale la pena Si te gusta este tipo De black metal Realmente lo vas a disfrutar Y te va a envolver Sin duda alguna Dale su checada Lo siguiente Desde Suecia Algo un poco más Conocido Ni más ni menos Que Necrophobic Con su más reciente disco Titulado In the twilight grey Editado por la Century Media Exactamente Century Media También en este año De hecho los acabamos De tener aquí En The Metal Fest Hace Dos o tres meses En el mes de abril Este Lo tuvimos Y pues bueno Este aquí tenemos Lo que es su nuevo trabajo Que puedo ver Que es Gateful Quiere la fotografía De la banda El disco Contiene un póster Que aquí lo tenemos Este Por un lado viene Lo que es La portada En tamaño grande Verdad Y es un póster De doble De doble fondo Aquí tenemos Lo que es El del otro lado Lo que es La fotografía De la banda El disco viene También con su Booklet Que es nada más De este De este formato Que se abre De tamaño de doble carta Vienen aquí Lo que son Las letras Fotografía de la banda Y aquí tenemos Este La fotografía de la banda Que nos presenta Necrophobic Con este Su último trabajo Sigue la línea De sus últimos dos De hecho Creo que Es un buen disco Black and Death Metal O Black and Metal Como quieran llamarlo Que mezcla lo que es El Black Metal Pero con ciertos pasajes De Death Verdad Tiene sus buenos riffs Sus buenos solos Es un buen disco Estaba en decir Si lo he comprado o no Pero finalmente me animé Porque ya después De varios escuches Dije bueno Vale la pena Y lo adquirimos No está No creo que sea Superior a sus anteriores En mi opinión Yo creo que el marco Necrogram se me hace Que está un poco Un poco mejor Que este disco Pero bueno Se mantiene en la línea Ya sabes a lo que vas Con Necrophobic Realmente un Black and Death Bastante intenso Aunque aquí le bajaron Un poquito más A la velocidad Pero realmente Es un muy buen disco Que también recomiendo Que le den su buena escucha La edición que tenemos Es un vinil Color verde olivo Es la edición especial Para que haga juego Con lo que es La portada del disco Y pues viene también Aquí algo interesante Porque viene un grabado En la parte de atrás No sé si lo alcanzan a ver Ahí se puede ver Que es el logo De la banda Ahí como desmarilado Ahí en la parte del vinil Que se ve bastante Bastante bien Denle su checada En The Twilight Great El nuevo trabajo De Necrophobic Que de hecho Ya lo estuvimos aquí En el mes de abril En el de Metal Face Y realmente Tiene una presentación brutal Si lo vieron Estuvieron ahí Pues ya saben A lo que van Ampliamente recomendado También este disco Denle su buena escucha Por el siguiente trabajo Que les voy a presentar Honestamente Yo no lo conocía La verdad Simplemente Este año Pues el disco Que sacaron Empezó a crear Bastante hype En diversos medios En diversas recomendaciones Que me hicieron Amigos Y dije Ah cabrón Pues vamos a darle su escucha No tenía el gusto De conocerlos anteriormente Y cuando lo puse Y dije Ah la pinche madre Que trabajo Tan más cabrón Que realmente necesitaba Yo tenerlo La verdad Porque es un trabajo Ampliamente recomendado Es un One Band Band De Venezuela Que radica En Santiago de Chile Y aquí les presento A Selbst Con su disco Despondency Core Progressions Lanzado por la De Bebo Morty En este año Aquí lo tenemos Es un disco Bastante Elegante Bastante Bien hecho Con alta Técnica En su ejecución Muy recomendado El vinil Es un vinil Hermoso La verdad Aquí lo tenemos Este Translúcido No se alcanza A ver si En el video Es un tono Medio celeste Marbeleado Con negro Como podemos ver Aquí Para que haga También su cierto Juego Con Lo que presenta La portada Del disco La verdad Selbst Es un Black Metal Técnico Bien hecho Con unos pasajes Atmosféricos Melancólicos Agresivos De todo Te mete Aquí Este 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 Chico Se llama Jonathan Vive en Santiago de Chile Como les mencioné Pero realmente Que buen disco Ha sacado Que sin duda Va a estar En el pináculo De mucha gente Que nos gusta El Black Metal Porque es un trabajo Delicioso Amplemente recomendado Denle su escucha Créanme Que lo van a disfrutar El siguiente disco Desde Francia Editado por La French Old Productions Un sello que acaba De dejar de existir Pero bueno Este Principalmente Los lanzamientos De este sello Era de Su dueño Que es el Integrante de esta banda Que les presento aquí Que es Sale Frogs Perdón mi francés Con su disco Le Exir O como Se pronuncia en francés Ellos se hacen llamar Como se alcanzan A leer aquí Black Metal Rural Así se lo hacen llamar Incluso En todas partes Del disco Siempre Acá Aclaran Esa parte Que es un Black Metal Rural Como que este Personaje Vive en un ambiente De ese tipo Aquí está la portada Es una bota Como en un campo Desembrado O algo así Y todos los paisajes Que presenta el disco Así es Lo abrimos Si es lo que nos presenta Pueden ver Y pues este Este estilo de black metal Es un poco parecido A lo antiguo De Peste Noir Este de hecho Es francés Incluso Family de Peste Noir Colabora aquí En este En este disco Es un vinil Es un vinil Este color Color negro Normal Como podemos ver Y pues todo Todo el enfoque Gira en torno Hacia ambientes Campiranos Viene también aquí Lo que es su inserto Aquí está Dunkel Así se llama El único El one man man Es un one man man Aquí está la fotografía De él ¿Verdad? Se abre Y aquí contiene Aquí algunas fotografías Y todo Y pues Crea ese ambiente Como de campo Y todo eso Muy el estilo De lo que hace Lo que hacía Peste Noir En sus inicios Por ahí va el tema Un black metal Rabioso Furioso Bastante Raw Por así decirlo Pero aunque sea Raw Tiene sus ciertos pasajes Ahí con un Con un buen feeling Que le pone ¿No? Ampliamente recomendado La banda ya Dejó de existir Este es un disco Del 2012 Pero La edición en vinil Ya por ahí creo que había presentado El CD en alguna ocasión Pero esta es la edición en vinil Realmente esta banda Me encanta De Francia Es un Black metal Que sale un poco más De lo tradicional ¿No? Del black metal Pero sí Tiene su parte Bastante ¿Cómo decir? Pues Raw ¿Verdad? Básicamente O sea La producción No es muy buena Pero le da cierto aire Cierto matiz Que la verdad Me logra Me logra atrapar Aquí te dejo algo de la banda Por si quieres darle su escucha Ampliamente recomendado también Si te gusta más o menos El género Lo que acabo de mencionar Chécalo Últimamente he estado descubriendo Algunas bandas francesas Que te están marcando La verdad Su propio Su propio estilo Este Bueno No están descubriendo tampoco El hilo negro Pero se están alejando Un poco De lo que era El concepto Que al menos yo siempre tenía De decir Black metal francés Pues te viene Todo lo que es Las legiones negras Con platetes Mutilation Y todo ese tipo de bandos ¿No? Pero hay una cierta corriente También de black metal Que está haciendo cosas Bastante interesantes Incluso con su buena dosis De técnica Este No tan No tan Raw Sino bien hecho Bien estructurado Y pues aquí les tengo Un ejemplo Con la banda Akov Con su disco Titulado Versus Noir Editado por la Hammerheart Este año también Aquí tenemos Que es un Digipack Que se abre Son este Son en tres paneles Son dos Dos miembros Ahí Oficiales Y más músicos Invitados La verdad Akov Nos presenta Un black metal No puedo decir Que sea sinfónico Sino pues un black metal Técnico Bien hecho Con sus buenos cambios No se mantiene Con una solo Con un solo riff Todas las canciones Tiene bastantes cambios A lo largo A lo largo De 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 su trabajo Son solamente cinco canciones Pero la verdad Ampliamente recomendado Este Black metal No se como clasificarlo Pero Porque no No es un black metal Crudo Tampoco Un black metal Melódico Por así llamarlo Melódico Pero técnico Bien hecho La verdad Que se los recomiendo Ampliamente Akov Con su disco Titulado Versus Noir Editado por la Hammerheart En este Año Dos mil Veinticuatro Ampliamente recomendado Hay un video oficial De su segunda canción Titulado The Sound of God Denle su checada Aquí te dejamos Un extracto Para que lo veas Últimamente Como que han estado saliendo Muchos one man band Y la verdad Este No se si por ahí va a ir a tendencia O no Pero si es muy notorio De esa parte Y pues el siguiente trabajo Que voy a presentar También es un one man band Directo de Ucrania Me refiero a Severod Con su disco Titulado Sunrise Will Come Está en ucraniano Pero obviamente Pues ahí El Sound Google Nos ayuda A obtener la traducción Sunrise Will Come Todas las canciones Están en ucraniano Pero Severod Es un one man band De hecho Es el guitarrista De Kroda Que tuvo su oportunidad De Barros En el mes de mayo Pero este es un proyecto Solista Severod Con su lanzamiento Que salió este año Sunrise Will Come Un black metal Cabrón Wey Chingón Atmosférico Con unos pasajes Melancólicos Que se transportan Así como que Que vas navegando En un río Entre tinieblas O niebla Y todo eso La verdad Disfrutable Hasta la madre Wey Muy chingón Hay un videoclip Cortalo Aquí se voy a poner Una parte Para que lo vean Pero mientras tanto Aquí les dejo El CD Ampliamente recomendado Este trabajo Fue editado Por Avanguer De Italia Y pues esta es la versión CD Digipack Ampliamente recomendado Severod Con su disco Sunrise Will Come Una chulada De disco Muy muy cabrón Que probablemente Vaya a entrar En sus favoritos Del año Ya veremos Estamos a mitad de año Hay un chingo De trabajos Que han salido En este mitad de año Más lo que nos espera Pero ese trabajo De Severod Ampliamente recomendado Dale tu buena checada Bueno ya para terminar Vamos a una sección Que he estado metiendo Regularmente en algunos De mis videos Que es el apoyo De las bandas nacionales Siempre lo he dicho Si no nos apoyemos Entre nosotros Entonces quien chingados Va a apoyarnos Entonces vamos a darlo Con todo Bandas nacionales Que he estado escuchando Últimamente Y aquí va la primera Desde Monterrey Mis amigos Carlos Segura Y Alex Arrieta Nos presentan Vampiric Funeral Con su disco Titulado Three Steps of Light Black Metal De la vieja escuela Con unas guitarras Raspantes Que empiezan Partes rápidas Partes un poco A paso medio Pero ese sonido De las guitarras Realmente raspantes Te deja alucinado Con unas voces Características Desgarradoras Del Black Metal Recomendado Vampiric Funeral Denle su checada En sus redes sociales Pueden contactar a la banda Para que adquieran su material Y aquí les dejamos Algo de ellos Para que lo chequen El siguiente disco Editado por Concreto Records Saben que hace poco Estuve en esa tienda Pero este disco Todavía no salía Pero Ir Mi amigo El oso Osiris Me envió Su trabajo De Die Mist Un trabajo Realmente Bien hecho Que te transporta Como si fueras En un bosque Oscuro Neblinoso Para hacer ahí Ritos paganos Realmente Muy bien hecho Como ellos mismos Lo mencionan aquí Lo voy a leer Este que menciona Que dice Respeto y honra A las viejas leyendas De Black Metal Música profana Que vaporiza Atmosferas Y himnos Primitivos Que Envocan El misterio Y sentimiento De la naturaleza Eso es lo que dice Aquí el sticker Que está pegando Ya lo escuché El disco Muy buen Black Metal Mete sus partes De teclados Te crea una atmósfera Muy cabrona Muy bien hecho Ampliamente recomendado Está en concreto Records Die Mist Con su disco Titulado Himnos De Imns of the High Thrones Denle su checada También mi amigo Memo del Real Con su banda Vicarios Death Metal Técnico Bien hecho Fino Con clase Desde Monterrey Vicarios Con su Video reciente Que es un adelanto Del disco Que van a sacar El video se llama Maledictus Lo acaban de sacar Hace unos días Denle su buena checada Death Metal Con clase Bien ejecutado Con las voces del memo Bien desgarradoras Ha recomendado Para que le den su checada Aquí lo tenemos Y bueno Son mis amigos Que me siguen En redes sociales Saben que la semana pasada Por trabajo Estuvimos por el centro Del país Estuvimos en Tlaxcala Y aprovechamos Que fuimos a Pisaco Para visitar La tienda de asepsia De mi amigo Delfino Y por ahí también Adquirimos algo De su material De su banda Septicent Death Metal Desde el centro Del país Y aquí le dejamos El video que grabamos Ahí en su tienda Que una raza Como están Aquí estamos Con el buen Delfino De Septicent En su tienda Asepsia Metal Shop En donde En Apisaco Tlaxcala Apisaco Tlaxcala Para que ven Que Tlaxcala Si existe Cabrones Muchas veces Dice que no existe Pero si existe Cabrones Estamos en su imaginación Pero ni madre A huevo Pues aquí estamos En la tienda De Septicent Aquí podemos dar una vuelta Para ver como Que es todo lo que tiene Aquí el buen Delfino Pasamos aquí A visitarlo Y nos estamos llevando Su CD De su banda ¿Puedes hablar? Si se llama Septicent Y este es el tercer disco Y esperemos que Pues bueno Ya estamos ahí En la escena Del metal mexicano De hace un buen rato Desde 2002 2002 Ya a 22 años Tiene un chingazo Si ahorita vamos Por el quinto disco Estamos grabando El quinto disco Y esperemos que Pues ya ya Es dentro de la vena Del death metal A toda madre Puro death metal Mexicano Cabrones Saben que yo estoy Un poco más metido En el black metal Pero hay que apoyar Las pinches bandas Y ojo wey Si te gustan las bandas Compra su material Cabrón Porque hacen su esfuerzo Para sacar su material Esto no es una inserción Pagada Esto no es ningún regalo La cabrón se lo pagué ¿Por qué? Para apoyar a la escena Para apoyar a la escena Y es lo que se tiene que hacer Siempre para apoyar A las bandas mexicanas ¿Algo quieres comentar más del CD? Bueno no solamente Que lo escuche En ese material Ya tiene un ratillo Que salió Es por medio de la Mazacuata Records De nuestro amigo Lorenzo Partida De Transmeta De Transmeta Así es Y bueno ahorita ya sacamos Ahorita estamos sacando Un nuevo disco Sacamos un EP Independiente Y ahorita lo vamos a sacar Con otro sello Tal vez igual independiente Pero esperemos que Todo salga bien Y pues bueno Sigan los pies de Septice Ya llevamos un ratote Y no manches 22 años 22 años Y hemos estado Pues bueno viajando En el plástico Toda la república Ya tuvimos igual Dos días en Europa Toda madre Ya tuvimos ahí En Centroamérica Varias fechas Así que pues No perdemos la fe De seguir esparciendo El Death Metal mexicano A huevo wey Chingón Felicidades El Filo por el CD Lo escucharemos Aquí podemos hablar de música Para que la raza lo pueda escuchar Y te pueda contactar En tus redes sociales Para que pueda adquirir el disco ¿Eh? ¿Sale? No hay gracias por tu apoyo Yo no soy un gran Hombre Hombre al contrario Muchicustazo wey Saludos Nos vemos raza Stay metal Bueno raza Con esto concluimos El video de las cosas Que vimos en el mes de De junio Y pues bueno Si llegaste hasta acá Un chingo de gracias Por llegar hasta acá Suscríbete Dale like al video Comenta lo que quieras Haz sus recomendaciones Créanme que si está Más o menos en lo que Comento yo en mis videos Les vamos a dar Su buen escucha también Para seguir recomendando Aquí cosas ¿No? Que a fin de cuentas Este es el objetivo De estos videos Es el objetivo de este canal Seguir compartiendo Para conocer Este más y más Más bandas Que valga la pena Escuchar por las propuestas Que nos dan Sin más Nos veremos en la próxima raza Stay metal